Expansión del programa Feed the Green Bean Servicio de compostaje gratuito del condado para los residentes elegibles El condado de Howard ha ofrecido recogida gratuita de restos de comida orgánica a los residentes durante 10 años El programa de recolección de desperdicios de alimentos orgánicos en la acera Feed the Green Bean ha desviado más de 3.000 toneladas de restos de comida orgánica desde el 2013, más de 400 toneladas recuperadas en el 2022 en el condado de Howard Estas acciones pequeñas pero significativas nos permiten a los residentes a contribuir a la lucha contra el cambio climático y nuestra independencia energética Con esta expansión, el 59% de los hogares del condado ahora tendrán acceso al programa gratuito Feed the Green Bean Los desechos orgánicos constituyen alrededor del 20% del flujo de desechos solidos locales Evitar su descomposición en vertederos reduce las emisiones de metano que son 25 veces más perjudiciales para el calentamiento global que el dióxido de carbono El Departamento de Obras Públicas convirtió urgentemente la producción de un nuevo edificio de recepción de productos orgánicos en Alfa Ridge Latin El Ejecutivo del Condado y sus socios portaron la cinta de inauguración del edificio de 34.720 pies cuadrados que representa una inversión del condado de 5.6 millones de dólares Únete a nosotros para marcar la diferencia en nuestra comunidad Cada pequeña acción cuenta en nuestro esfuerzo para un futuro más sostenible y próspero para todos Tu ayuda es invaluable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!